¡Tenemos la nueva temporada de Call of Duty Mobile número 7, Ciudad Nueva Visión o New Zone Visión City! Ya había actualizado el juego y por lo tanto ya teníamos en el Val Royale lo que es la nueva zona en Newtown Pero ahora sí recibimos al 100% todo el contenido y quiero comenzar con el correo Es algo que yo normalmente no abro totalmente, me la viene sudando Pero en esta ocasión quiero hacerlo, vamos a ver cuáles son los premios de Ranker, los nuevos diseños, las cosas Y tenemos aquí un diseño bastante genérico, esto sí ya lo he visto a lo mejor con otros colores Pero no es nada realmente nuevo como tal, los colores en sí pues creo que están bien Pero no es algo digamos que destaque, algo que sea diferente a todo Lo demás aunque ojito aquí, tenemos un camo para el D13 sector que sí está guapo Eso sí y mejor tener este a nada También tenemos el mismo camuflaje para la ballesta ¿Qué será una casualidad o qué? Porque hace poquito tiempo saqué un video sobre estas dos armas Pasa de batalla normal, compramos por 360 cut points Y Activision nos va a estar regalando, ya se la saben A ver, ¿quién sale bro? Motoko, Motoko la skin, la dame 2.0 I like it, me gusta, no te lo voy a negar Y la primera arma es, yo no las he visto eh bro, yo no las he visto Evité espolearme lo más que pude Y la primera es una Kilo, 141K484 o que hay el nombre Está guapa esta, está muy buena esta Kilo Hay 2 kilos creo o no sé si hay 3 pero está la rojita Y esta también me gusta, está en diamante o en oro En platino sale a ver de lujo bro Oh, la siguiente era MX9, no sé por qué me dan esta Se parece a una MX9 que ya había visto antes La mochila de conejo bro, está cool, la verdad está cool Está cool, dejémoslo en que está guapa Es un diseño nuevo, no existe otra Y ojo, esto no lo quiero ver, cero spoiler Y ahora sí, ya nos dieron todo ¿no? De arranque, ok, comencemos Nivel número 5 Tenemos un avatar de, ¿quién era este loco? Se me fue el nombre brother, si lo había adivinado Se me fue el nombre bro Segunda arma Es una Ártica 50 Ojo, yo ya de entrada me estoy emocionando Y veamos como es Ok, este diseño que tiene aquí En la parte de la mira me gusta 3D hacia afuera Los tonos de color rosa también están bastante guapos ¿Y qué es? Es como un demonio o un felino, no sé qué sea Pero me gusta Tú ponle a esta puras luces, puros brillos locos Y la verdad hasta pasaría por una legendaria Así que esta me la voy a equipar de fijo para el Palo Royal Porque creo que no tenía ninguna Ártica épica Y ahora sí, es este Ah no, es este, no es, este no es Vamos, nivel número 12 El Striker Este creo que de todos es el más flojito ¿no? O sea, más o menos Queda con la temporada Pero hubieras pintado Todo su traje Lo que sea de un azul O un rosa O yo diría que más un azul Porque siento que están usando mucho el rosa Y quedaría perfecto Pero este es el más flojo No me gusta Pero tampoco está feado Está más o menos La verdad está muy XD ¿No? O sea, la verdad Y pasamos al nivel número 14 Con la nueva aptitud de operador Garra Habrá video en el canal Obviamente Y ya en el número 15 Tenemos la tarjeta de visita Se tiene que mover bro Haz este brother Pensé que iba a ser Motoko Está buena la tarjeta de visita La verdad Sí está chida Las cosas ¿Cómo se tienen que decir bro? A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nivel 18 ¿Qué es esto? Oh, ok Camo para el sensor Este está bueno Está guapo Creo que es el mejor camo que he visto Y es verde Nivel número 19 El amuleto Ok El amuleto no lo puedo mover bro Ahí está Es un amuleto Robocraño Es como un cráneo de robot Como que lo arrancaron y ya Está cool Simplemente Nivel número 21 La Switchblade Esta en el VR De base No me convenció Vamos a verla ya con accesorios Se viene partida No sé si voy a grabar dos partidas No lo sé bro Pero bueno Continuemos Esperaba un marco mejor Me han decepcionado en el marco Pero ya que Nivel número 30 La M16 Ojo Una de las armas Más infravaloradas Olvidadas Y hechas el feo O sea La M16 La verdad es muy maltratada Por Cosmobile Y por los jugadores Y ahora nos la dan En forma épica En Burn to Win Ok Nacido para ganar Si es que en inglés Épico Y ahora sí Wow bro Bro La mejor M16 del planeta Iba a decir la mejor 16 La mejor M16 del planeta Está en oro En platino En diamante Increíble Las armas de pase de batalla Hasta este momento Son las mejores Que existen Brother Sé que ya saben Lo que voy a decir Y es que Es un repintado Esto le quita puntos A lo que es El pase de batalla Si la gente dice Que este es el mejor Pase de batalla De todos los tiempos O de este año Tienen que tomar en cuenta Este repintado No sé si para ustedes Un pase de batalla Mejor de todos los tiempos Tiene valor O ese valor Con esta battery O con un repintado Así sea ella O la que sea Pero a mí En mi opinión Le baja puntos Sin embargo Tampoco Bueno, bueno, bueno Eso ya es hablar De pase de batalla Es eso, ¿no? Pero a mi opinión Le baja tantitos puntos Pero no está tan mal La verdad Las cosas Te digo Como se tienen que decir Pasamos al nivel Número 40 ¿Y qué es esto? Oh, una shorty bro A verla A verla Rápido Ok De entrada Esta shorty Se parece A la tempestad Del multi Del profet Es tan coqueta Me gusta Esta futurista Te digo Las armas están buenas Las armas están buenas No dejan nada Que desear Todas me han gustado Que sigue Ah, mira Me ve el número 44 El gesto Modéalo Vamos a ver que viene Ok Saca ahí un plátano bro La Mac 10 Oh, pensé que se lo iba a comer ¿Qué más? No más ¿Es todo? ¡Es todo! ¡No! Loco No, yo esperaba Algo Meón Unos brillos Yo que sé Algo muy así Y nada más Es un plátano Loco Está bien Está chistoso Nivel número 50 Llegamos al final De este viaje Chavales Y tenemos Una skin épica De la Switchblade X9 Esta ya se había visto En las imágenes A mí sí me gusta Una vez más Reitero Las 5 armas De pase De batalla Todas Y sin excepción Son las mejores De este año Así te lo digo Y es la verdad Quien diga lo contrario Te espero en los comentarios Y vamos a debatir Bien sabroso Y aquí está El personaje Que no me acordaba Su nombre El Blackjack Es que brother Al Blackjack Yo lo conozco Por su cara Y este Y este como tiene Tiene una máscara O no sé Qué cosa sea Pues por eso Es una buena skin También Es muy buena También Hay que reconocerlo Es el mejor Blackjack De todos Hay tres Nada más Si es que las cosas En mi cabeza Están bien Cuéntame Si a ti te gustó El pase de batalla Para mí Si es uno de los mejores Del año De la historia Bueno Queda a ver No lo he evaluado Pero sin más Espero que te haya gustado Este video Y nos vemos En el siguiente